Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario, en la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo, continúa la acción en la Liga San Lorenzo de Almagro, contra Vélez Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas Claro, el propósito de este equipo, seguir en ataque ¿Por qué? ¡No, estos camones! ¡Que le piden ya! ¡Ese es lo que quiere la hinchada! Fernández Hasta acá llegó la cosa para el rival ¡Cuánta imaginación en ese pase! Esto que no les ha salido bien ¡Ahora Kino! Le están achiscando los espacios, no puede salir Sin desesperarse, tratando de romper el empate Todos quedan buenas intenciones y nada más Exactamente, como lo dijiste La pelota se fue, pero muy lento de dar Dao el barrio Ahí en la banda hay espacio para poder caminar Hay tiro libre después de esta falta Ahí se ve el centro Así se deshace del balón ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Acá la juega Mulein Atento a que se viene Ahí está 1-0 1-0 La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol Fijate que estaba rodeado de varios jugadores Y sin embargo, la insistencia de eso Es conseguir un gol así Entretenido hasta ahora 1-0 estamos Es bueno, es en paz interceptado Ahí va, ahí buscamos A ver la pelota Pero excelente la defensa Para desarmar este peligro Genera una buena oportunidad La jugada lo termina ¡Gol! ¿Me explican que sí, en la portería vacía? Este sí que tuvo tiempo para todo Hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito Le dejaron todo el espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo que este gol Creo que no va a ser Nunca más en su vida Francisco Pizzini Entra bien Se escapa la pelota La saca de manos Francisco Pizzini Bueno, ese corte defensivo Pelota afuera Saca de esquina Buen servicio en el pase al área Esa pelota que lleva desvío Una buena Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo La hace bien para interceptar Romero Ha quedado fácil ese balón Ahora se ha quedado Despejando la bocha A ver si está terminando Cuánta plasticidad Se va lejos del arte igual Qué control espectacular Pero ¿A dónde tiró la pelota? Nahuel Barrios Levantando el cartelito Un minuto le dan al partido La primera de dos partes Llega a su fin con el silbato Hay que ponerse de pie Para hablar sobre la actuación De Iker Muniain De verdad que le ha gustado A toda la tribuna Está claro que el arquero Ya no lo quiere ver Este delantero No te perdona La pone donde él quiere Y marca De todas las maneras Comienza ya la segunda parte del partido Iker Muniain Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Pero la defensa logra frenar el peligro García Pelota que por poco se quiere en el campo Una pena y lateral Se viene la presión del rival Ojo Ahí tiene la presión Surte-Fenki Y ahora puede catecar Se viene El tercero de hoy Es toda una fiesta Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar el peligro La verdad que si llega No sé No te voy a decir nada De lo que nos podía haber pasado La definición Y ya cerquita del arco Era prácticamente imposible Hacerla Venían bien y lo han perdido Cristian Ferreira Se escapa de su marca Tremendo pelotazo que ha metido Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival Múniaín Ahora Kino Ha mandado un gran pase Pareto le pegó con la punta de la uña Espantoso Y el arquero que respira Porque eso era peligro de gol Pero le pegó tan mal Que la pelota Bueno, no voy a decir dónde sale Chic que va a usar Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Romero Gran presión en el ataque ¡Ojo! ¡Buen cruce! Va directo a manos del arquero Yo no sé quién más tiene que hacer este entrenador Porque las oportunidades las tiene Pero le falta la puntería Y así No creo que vaya ni a descontar El marco Y así nos matican Le doy a la pelota Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Ahora sí lo va a pintar el árbitro Tiro libre Acá se viene una sustitución Marito Había que tener fe para probar desde ahí Demasiada fe para mi gusto Podría haber tirado el centro En 10 minutos se termina todo Nada de cambiar de rumbo Que vaya por ahí Francisco Pizzini Ahí parece que tiene una gran oportunidad A ver qué sale listo Estos manos le están diciendo que no a la pelota Se vienen dos cambios Parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo Buen despeque después del tiro de esquina Y la pelota aquí le queda El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Le sale un contragolpe Pasa bien y supera la marca La tribuna que le pide que le pegue Se cierra el telón de este partido Con festejo en casa La verdad que sí Ha sido el mejor equipo en este partido Se lleva una victoria más que merecida Y la diferencia de goles Así lo demuestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!